Se viene la gran Peña Baile Patronales 2019. Vamos a festejar los 60 años del Club 24 de Septiembre. Martes 24, 19 horas, al término de la tradicional procesión de Arroyito. Actuarán Voces de Madrugada. Y bailaremos con Iván y los Pachangueros. Gran servicio de Bupet, con comidas y bebidas. Anticipadas a la venta, solo 100 pesos. En Despenza, la Academia. En Puerta, 150 pesos. Menores de 12 años, gratis. Festejamos patronales y nuestros 60 años. Y los vamos a hacer todos juntos, este martes 24, en la sede del Club.